qué tal mis compañeros coleccionistas no coleccionistas y público en general aquí venimos llegando a esta tienda target y me dio emoción cuando mire que estaba lleno pero que creen ya le di una rascada y no hay ni maíz palomas les voy a mostrar lo que ven como pueden ver está bastante lleno al parecer es creo que la caja h creo que aquí donde viene el mustang el super y no puedo creer que no hay piezas verdaderas pura la mayoría son ahora sí que fantasía creo que esta caja al amor no es caja buena tal vez la l en la que ya está un poco más mejor miren este es el ford mustang que viene en temática de patrulla es una de las piezas que son de autos reales tenemos este taxi también otro de las que citas que son de temática real es que me gustó a pesar que es una que es una fantasía o tal vez si existe en vida real son un stand burner está bonito el color mate el bone shaker caja f está todo mixto y el armadillo miren acá se encuentra el armadillo de boss ledger nueva pieza de este año de 2022 y miren el único auto real que se encuentra en todo este mendigo monton como pueden ver está bastante surtido la única pieza de auto real y viene siendo el cruiser busier viene siendo como el nova gasser al fin al fin al fin están este bueno pusieron serie premium que es la de jurassic world así que les voy a mostrar este es el hw tour bus ahí pueden verlo creo que esta es la pieza más este ahora sí que más bonita de esta serie porque todas las demás están siempre que sacan estas temáticas sacan las mismas las mismas piezas aquí está este el autobús está muy buen muy bien está muy bien detallado el este el cocodrilo ahí quién sabe que es también está chido por acá está otra piecita miren 38 dutch air flow ahí está la tarjeta con el dinosaurio miren esta otra la breadbox siempre sale también en estos en este tipo de series y esta pues no podía faltar la mercedes benz esto es para lo que están buenos es para tumbarle las llantas pero como ya saben tenemos patrocinador oficial así que si estás buscando pies llantas ve a www.summitwheels.com agarra tu set de llantas usa la palabra pollo para que obtengas un regalo en tu compra y de hecho creo que hace falta una pieza en así están las 5 si están las 5 piecitas este siempre que encontraba los ultra hats bueno la la revisión de los ultra hats siempre encontraba todos así como en esta ocasión está este que es el play mount color verde spectra flame muy bonito este también es de los que se llevan bastante el buit regal está muy chido la verdad están bastante caritos pero tal vez esta sea una serie que con el tiempo se va a cotizar así como ahorita que ya están cotizados los hot wheels classics y los los cool classics que traen pinturas especiales así que yo creo que me voy a llevar estos dos estos dos que son los que más se llevan la raza pero que tenemos el camino en color dorado está muy chido esta pieza el barracuda y el camaro este si ya me lo lleve este si ya me lo lleve este también este no me lo lleve este es el osmobile cuestan 3 dólares ya están bastante subieron las piezas subieron las piezas así que yo creo que me voy a llevar estos dos el buit y el fer line que es el que siempre no lo encontraba es el que más más se llevan de esta serie por fer line 427 porque no lo sé trae pintura morada está chido y los paquetitos de dos aquí está el viene siendo el ansia el ansia rally 037 y el 84 audi sport 4 se llevaron el night rider y el nissan z pro ese nissan yo lo estoy buscando a ver si me lo encuentro y pues bueno fue lo que encontramos en este en esta cacería compañeros así que por ahí le voy a meter tal vez un custom así que quédate a ver el custom al final de este video así que espero que te haya gustado las piecitas que encontramos de los ultra fats y pues les muestro mi custom bien compañeros voy a que andamos pasando en la última en la última tienda y vean aquí si ya aquí si dejaron las las troquitas que les dije en la primer tienda donde pase que ya no estaban de estas chevys eran de las que les hablaba estas dos se van a ir se van a ir para el custom recuerden que en esta tienda es donde encontramos los el chase ultra red de este camaro y el white lining de johnny lining este corvette está muy chido está muy bonito el corvette pero en él se queda se queda se queda el corvette miren a ver vamos a ver los auténticos de nascar pues no no hay chase ahí también lo que pusieron por acá fueron estos paquetes los paquetes de dos obviamente de este de este tripac de esta tercia se están llevando el nissan fairlady y el nissan nissan z proto aquí se encuentra este que viene siendo el lancia y el audi 4 de igual manera están los night rider y el car ahí está miren night rider y el car la verdad son piezas que no que no me gustan a mí pero ahí están pues de hecho este este ya salió muchas veces en premium salió en básico también así que yo pienso que para mí la verdad no no vale la pena así que pues se van a quedar se van a quedar ahí solamente yo creo que me voy a llevar estas dos para aventarles una pintura spectra fling y ponerle unas llantas mamalonas que les parece básicos la verdad ni le quiero meter mano porque es como perder el tiempo no creo que haga nada si de por si estas últimas cajas no traen muy buenas este muy buenas piezas se mira que está lleno pero pues está lleno de puro auto fantasioso no hay nada compañeros no hay nada ya ni para qué seguir hurgando lo bueno que encontramos estas dos así que bueno pues la cacería no fue en balde si hay material no le voy a decir que no porque le van a decir que si había pero ese es material que la verdad a mí ya no me llama la atención acá están los de mario miren acá está el tar el machine acá está copa bowser y pues como les comenté hace unos minutos el Lancia y el Audi el car y el kit ahí se quedan disfrútenlos cual que sigue ahora si comentenme que soy un acaparador ahí está su acaparador ahí se los dejo disfrútenlos y pues es todo lo que hubo compañeros así que tengan un excelente día una excelente tarde nos vemos en una próxima cacería hasta la próxima